Amigos, amigas de Paso de Oro, en esta ocasión estamos con Paola Bonilla y vamos a hablar de una situación, diríamos, no extradeportiva, pero sí más allá de pistas, de las pistas y todo. Está como única candidata por América Latina a la Comisión de Atletas de la World Athletics. Estimada Paola, ¿qué le motivó, le impulsó a esta candidatura, a esta postulación y cómo se dio en todo caso? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Sí, en realidad esto, al comienzo tenía dudas de postular esto, en realidad fue a través de la Federación Ecuatoriana, el presidente de la Federación Ecuatoriana, me motivó a que participe en estas elecciones. Al comienzo postulamos, no era seguro que me acepten porque es todo un proceso el que ellos hacen para aceptar a sus candidatos. Entonces, claro, después de una serie de entrevistas, se tenía que mandar mucha información, ellos tenían que verificar algunas condiciones que los atletas deben cumplir para poder ser candidato únicamente. Entonces, una vez que pasamos ese proceso, hicimos la entrevista con personas de allá y finalmente fui aceptada. Les repito, con el apoyo de la Federación Ecuatoriana, fueron ellos los que me motivaron a poder estar presente dentro de estas elecciones y realmente para mí ha sido una gran experiencia. Es algo nuevo, me gusta muchísimo y pues yo espero que se dé y si no, pues hasta aquí ya ha sido una experiencia muy bonita. ¿Es un reto? Sí, es totalmente, es un reto estar ahí y también formar parte de estos deportistas que están ahí siendo la voz de sus compañeros, de otros deportistas. Realmente me ha llamado mucho la atención y realmente creo que es un reto para cualquier deportista estar presente en esa gran mesa. Paola, ¿cuál es la razón por la que más de dos mil atletas que estarán en Oregón voten por usted? Bueno, como yo lo había manifestado ya a ellos mismos dentro de este proceso, lo ideal es ser la voz de los atletas y en este caso de Latinoamérica, llevar lo que nos pasa a nosotros a esa gran cumbre para que puedan también escuchar nuestras necesidades y ser portadores de todo lo que nos pasa. Yo creo que eso es muy importante, muchas veces no llega a oídos y eso es lo que se quiere ahora. ¿En qué aspecto tendrá énfasis su trabajo en caso de llegar a la comisión de atletas? Bueno, es dar mucha voz a Latinoamérica, como usted lo dice, soy la representante de Latinoamérica en esta ocasión y es dar voz a estos deportistas de Latinoamérica que muchas veces estamos un poco ocultos, estamos un poco atrás. Entonces llevar todo eso lo que nos está pasando en este sector para que el deporte pueda avanzar. ¿Qué aspectos por ejemplo? Bueno, yo creo por ejemplo en el caso mío, en el caso de las maratones, usted ve en Europa, hay maratones siempre y aquí hay muchos deportes, muchas especialidades, como la maratón es solo un ejemplo, pero hay muchas especialidades en las que no se dan este tipo de eventos casi siempre. Entonces es muy difícil en nuestra especialidad estar en el ranking, porque necesitamos competir, necesitamos pruebas que estén avaladas y que puedan servirnos para seguir en ese ranking. Y un montón de cosas más que creo que los deportistas mismos me harán llegar todas las necesidades que tienen y a su vez poder transmitir esto. ¿Has sentido que los atletas de Latinoamérica están como relegados? Yo creería que sí un poco, yo creería que sí un poco y esto digamos sería un gran paso, para que en esta comisión esté Latinoamérica y poder sentir esa presencia de Latinoamérica ahí. Como deportista, ¿cuántos años en la actividad deportiva y cuál ha sido su trayectoria? Para que la conozcan un poco más. Bueno, como deportista llevo desde los 10 años, tengo ya 35 años, haga las cuentas son muchísimos años. Fui triatleta como usted sabe, fui triatleta desde los 10 hasta los 22 años más o menos, luego estuve retirada y desde los 29 años hasta ahora pues estoy en lo que es la maratón del atletismo. Es prácticamente toda mi vida de deportista, de deportista de alto rendimiento, de alto nivel, y esto es lo que me gusta. Pero Paola Bonilla no solo es una deportista exitosa, cuéntenos en qué área y sobre todo como profesional cómo lo ejerce. Bueno, yo soy profesional también, yo soy ingeniera comercial, tengo una maestría en Recursos Humanos y en Economía. Hace no muy poco yo estuve ejerciendo como catedrática en la Universidad de Cuenca y luego en un instituto de la ciudad de Cuenca. Es una profesión que yo amo, es lo que yo pretendo hacer de largo. En estos tiempos, para ser más sinceros desde los Juegos Olímpicos, desde que busqué la clasificación a los Juegos Olímpicos, he estado dedicada 100% a lo que es el deporte, porque ya buscar una clasificación a Juegos Olímpicos implicaba muchas otras cosas más y pues lo que estoy buscando ahora que es a París, implicaba mi tiempo completo. Pero hace no muy poco yo estuve haciendo, ejerciendo como docente, es algo que me gusta mucho y que yo espero seguirlo haciendo igual ahora, quizá no en la misma cantidad que lo hacía antes, pero sí con pocas horas de docencia. ¿Esa experiencia como profesional va a permitir trabajar mejor todavía en la parte, diríamos, ejecutiva, administrativa, llegando a la comisión de atletas? Sí, yo creo que ese es el plus, el plus que yo tengo, que yo ya he ejercido mi profesión y yo creo que me puedo desenvolver muy bien en esa parte también, no he sido solo atleta. Entonces, yo creo que eso podría ser un plus para todos en conjunto, para trabajar en conjunto y así que esto salga de lo mejor. Incluso eso le ha permitido para que Paola sea de aquellas personas cuando tiene algo que exigir, no ha dudado en hacerlo, lo hizo ya, lo demostró con esto de la pista atlética de Cuenca. Sí, yo estoy convencida que los deportistas, así como tenemos deberes, también tenemos derechos y realmente algunas cosas que ya se estaban, como usted ha visto, que ya fueron demasiadamente duras para los deportistas, hicieron que alcemos la voz y ya la situación de Cuenca, pues con mi propia lesión y con la de otros deportistas se vio complicada y ya era inevitable que sigamos callados. Entonces, con mucho respeto, como se merecen todas las personas, hicimos público y alzamos la voz por un derecho y por algo que nos merecemos. Entonces, sí, yo creo que eso hay que hacerlo, no creo que hay que quedarse callados, sino que hay que decir las cosas cuando se tienen que decir y de una manera muy educada y correcta. En estos días que vienen, usted va a tener la posibilidad de estar directamente hablando con los diferentes deportistas que van a estar en la Villa Mundial. ¿Cuál va a ser el mensaje que les va a dar? ¿Cómo va a llegar hacia ellos? Bueno, mi mensaje va a ser primero que soy una deportista como ellos que he vivido y que estoy viviendo lo que ellos viven. Y mi mensaje es poder llevar todo lo que ellos sienten a esa mesa directiva, poder transmitir todo lo que estamos sintiendo, lo que nos hace falta, para que podamos avanzar en igualdad de condiciones. ¿Va a hacer, no diríamos campaña, pero sí va a hacer acercamientos con dueños? Bueno, lo que está, es obviamente todo bajo un reglamento y lo que está permitido, pues es únicamente entregar información como tal y la campaña que es a través de las redes sociales que se puede hacer y ya dentro, todo dentro de la Villa hay unos espacios establecidos y hay unos espacios en los que no se puede hacer nada, pero sí se puede entregar información, sobre todo para que conozcan a la persona en algunos lugares de la Villa en donde vamos a estar. Aproveche este espacio para mandar un mensaje justamente a esos más de 2.000 atletas que van a tener que votar por alguien de los 12 candidatos. Sí, bueno, yo quiero aprovechar, mandarles un mensaje, decirles que me apoyen, que nos apoyemos, que yo creo que juntos Latinoamérica y todos los deportistas tenemos mucho más por decir para que el deporte sea cada vez mejor y que me apoyen. Paola, solo un breve, diríamos, cambio, vamos hacia la pista, también va a estar compitiendo, cuéntenos. Bueno, para mí, con todo lo que me ha pasado, como usted sabe, hemos tenido que cambiar mucho los planes, mi objetivo de este año era 100%, el mundial buscábamos tener una buena participación y que sea la más importante del año. Lamentablemente, lo que empezó a ocurrir ya en el mes de marzo, abril, cuando ya no pude participar, cuando tuve estas molestias y finalmente la lesión, hicieron que cambie, ¿no? Que ya no vaya los eventos, muchos eventos que estuve programados para el mes de abril y mayo, juegos bolivarianos, hicieron que cambie mi objetivo del 100%. Nosotros somos conscientes, yo vengo de una recuperación de una fractura por estrés de la tibia, entonces estoy en un proceso de recuperación, vengo ya corriendo, ya estoy entrenando, se puede decir normalmente, pero sabemos que no vamos a estar al 100% en el campeonato mundial, tuvo que cambiar y mi prioridad ahora van a ser los juegos sudamericanos. Sin embargo, por recomendación tanto médica de mi entrenador, decidimos ir al mundial porque justamente necesitamos hacer esta prueba, sacar ese click de mi lesión y a compitiendo, ¿no? Entonces es parte de mi recuperación el estar compitiendo aquí en el mundial y pues yo espero salir de esto bien, tener una mejoría completa y poder llegar al 100% a lo que van a ser los juegos sudamericanos. A Paola la vamos a ver compitiendo en la maratón, ¿qué esperaría usted de los ecuatorianos mientras usted está compitiendo? Bueno, yo espero en primer lugar que nos entiendan y que entiendan la situación en la que yo he atravesado y luego que nos estén apoyando porque nosotros vamos, sea como sea, nosotros vamos a dejar el nombre del Ecuador en lo más alto y nos preparamos y nos esforzamos todos los días para eso, para hacer quedar bien al país. Entonces lo que esperamos es que nos apoyen, que nos entiendan, que el deporte tiene buenas, tiene malas, pero ahí hay que estar apoyando. Muy bien, estimada Paola, gracias por este espacio, por este tiempo aquí en la ciudad de Quito o a momentos antes de abordar el avión hacia Estados Unidos. Desde ya le deseamos éxitos y sobre todo éxitos en las elecciones que va a terciar y en lo otro usted ha cumplido y seguirá cumpliendo eso, no tiene nada que justificar ni nada. Gracias y éxitos. Muchísimas gracias, gracias por su apoyo a todos que nos apoyen y muchísimas gracias.